Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bienvenida a un nuevo episodio de Aliadas. Hoy tenemos un programa increíble, vamos a hablar de fútbol. Sí, porque las chicas también juegan fútbol. Invitamos a una de las más reconocidas y ella es la licenciada Jessica Santa Cruz. ¡Fuerte los aplausos! Hola, ¿cómo estamos? Bienvenida. Gracias, gracias. ¿Nos sentamos? Sí, 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 claro. Bueno, Jessy, gracias por estar acá. Sos futbolista profesional, licenciada en la Administración de Empresas y Marketing. ¿Cómo se hace para hacer todo eso al mismo tiempo y ser tan espléndida encima? Mira, es sacrificado. El deportista que yo creo que uno nace deportista. Nace deportista y con el tiempo uno se hace perseverante y sacrificado para eso, para llegar a hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Porque, aparte, la vida deportista lleva luego mucho sacrificio, perseverancia y constancia, pero como también nosotros no tenemos muchos años de trabajo, como se dice, tenemos que enfocarnos a otras cosas. Las piernas, en este caso los futbolistas, futbolistas, no nos va a dar hasta los 50 años. Entonces, uno tiene que sudar para ser algo más que jugador. ¿Sentís que por tu condición de mujer tuviste que sacrificarte mucho más que el resto de los mortales que también juegan al fútbol? Sí, porque hago la diferencia entre hombres y mujeres. Entonces, nosotros somos las que más tenemos que ensudar, como se dice, apretarnos los dientes porque nosotros tenemos menos apoyos que ellos. Hablo desde lo económico hasta la infraestructura, publicidad y todo lo que conlleva un deporte. Es una profesión ser futbolista siendo mujer y te pido disculpas por esta pregunta porque realmente la estoy haciendo en nombre de todas las chicas que están mirando a este programa y no saben que del otro lado del mundo es una profesión y lo es quizás muy rentable. Sí, yo te puedo decir que yo también conviví estando en Europa jugando allá. Allá es completamente profesional y estamos tan... Es decir, nos quedamos mucho en el tiempo, todavía no logramos avanzar. Como hace mucho tiempo que estoy jugando, quizás avanzamos un poquitito de lo que es un poco más de apoyo en lo económico, pero nos falta tanto como para igualar allá lo que es en Europa. ¿Cómo es en Europa, Jessy? Allá definitivamente nos tratan como un plantel masculino. Nosotras como mujeres sabemos que somos más sentimentales, pasionales en todo. Queremos un buen trato. Nosotros queremos siempre las mujeres la igualdad con los hombres. Allá en ese sentido ya se igualó con el trato, quizás no todavía con el salario económico de lo que es masculino, pero es totalmente profesional en la infraestructura, que eso influye muchísimo a la hora de entrenar, de jugar, ¿verdad? Acá todavía tenemos canchas muy feas, que eso significa que los de arriba son los que tienen que mover muchas cosas para que nosotros lleguemos a estar mejores cada día. ¿Crees que el tema de la difusión del deporte femenino también puede incidir en que quizás haya más apoyo económico o de marcas o en todo sentido? Sobre todo acá que no se comunica casi nada del fútbol femenino. Nada, nada. Hace dos años prácticamente, un poquito más antes de la pandemia, ya empezó a haber fotógrafos. Imagínate. Solo fotógrafos. Solo fotógrafos dentro de la cancha. Y bueno, es ahí donde uno empieza a reconocerse personalmente, uno mismo, y después la gente ya te empieza a reconocer. Pero no basta solamente eso. Después fotógrafos, ya vino más publicidad, un poco de sponsor en cada club, ¿verdad? Ya hay más fotos. Y después ya vino la tele, ¿verdad? Pero no todos los partidos tampoco se transmiten. Entonces no, hay otra vez un 100% enfocado a lo que es el fútbol femenino. ¿Qué apoyo recibiste de tu familia cuando descubriste tu pasión a los 9 años o quizás un poco antes ya de decir quiero ser futbolista, papá o mamá? Nunca en mi día supe que iba a ser futbolista, ¿verdad? Bueno, como nadie. Fue mi mamá la que me inculcó, ¿verdad? Yo era jambolista, otro lado, era mi rumbo, vamos a decirle, mi destino. Y era muy buena, imagínate, muy buena. Hasta que un día X mi mamá me dice, mira, Jessica, tenés que entrar en este partido. Escuela de fútbol. En esa época era solo niños. ¿Y entre los muchachitos? Entre los muchachitos, sí. Sí, sí. Mi misma categoría, categoría 90 era. Qué atrevida la señorita. Sí, no, pero porque mamá me dijo, entonces hay que hacer lo que mamá dice, ¿entendés? Entonces, ay. Y bueno, mamá, entré. Y desde ese entonces me gustó. Consta que yo no sabía lo que era fútbol, no tenía idea. Hasta que jugaba a la par ambos, el jambu y el fútbol, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que me gustaba más el fútbol. Me gustaba. ¿Y a dónde te llevó esa pasión por el fútbol? Todos los días yo me daba cuenta que no tenía límites con el fútbol y mejoraba. Yo veía que era buena, buena, pero quería demostrar cada vez más cosas. Era una faceta muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada, pero me daba cuenta que podía ser más buena. Entonces me gustaba mucho sacrificarme, porque también era muy aplicada en el estudio, era banderada del colegio. Entonces me gustaba hacer muchas cosas a la vez para sobresalir. Y ahora estás en tu faceta de tiktokera también. Jessy, explota el tiktok de Jessy, haces bailes. ¿Cómo es esa interacción con el público? Pasa que yo soy una mujer muy multifacética, como se dice. O en el fútbol también. Soy multifuncional en varias posiciones de juego. Me gusta hacer varias cosas, como te digo. No me gusta a mí el límite. No me gusta. Yo me voy con todo. Me gusta conocer, me gusta aprender de lo que... Y nada, aprendí el tiktok en plena pandemia cuando estaba encerrada ya en Europa. Eso me ayudó. Las cosas pues pasan por algo. ¿Me entiendes? Estando sola ya, inclusive en eso nosotros tampoco, una futbolista estando afuera no tenemos la oportunidad de llevar a la familia. Eso tampoco, estamos lejos todavía. Entonces, yo estaba sola. En pandemia no podía venir a Europa por los aeropuertos cerrados. Y algo tenía que hacer durante dos meses encerrada. Así que le metiste al tiktok. Así que empecé a ver lo que era, cómo funcionaba, porque era todo nuevo para nosotros. Para los de Europa creo que eran un poco más avanzados. Ya estaban siempre un poco más que nosotros. También para los millennials, ¿verdad? Para la gente de nuestra edad que estamos arañando. Arañando a veces. Y bueno, ahí aprendí y empecé a hacer primero bailes. Y luego ya me dije, bueno, voy a hacer algo que yo conozco. Empecé a hacer ejercicios con el tiktok. Ahora sí hago ejercicio en la cinta. Ay, sí te vi bailar en la cinta. No, yo te bailo en la cinta. Sí, y me encanta porque a la vez hago cardio, todo. Entonces yo le encuentro siempre la manera de motivarme y de seguir hasta donde yo pueda, ¿verdad? Un sueño que todavía está pendiente por cumplirse. Quiero una familia, pero ya. Inmediatamente. Sí, pero yo le digo a mi mamá, pero mi hija, vos ni siquiera tenés una persona en tu vida. Vos sos una persona que todo el día te vas moviendo. En eso sos muy inestable, me dice, tienes razón. Porque yo cuando me enfoco en lo que es en el fútbol o en el deporte, estoy ahí y me quedo en eso. ¿Y ahora el foco es en la familia? Es en la familia. Uno pues va tomando años, ya va tocando techo en lo que está haciendo. Y ya se da cuenta, uno nadie quiere como si dice morir solo, quiere tener a alguien a su lado, ¿verdad? Yo sé que los hijos tampoco son para los padres, pero también ese proceso, yo quiero pasar de criar un hijo, una hija o hijos, ¿verdad? Porque quiero tener muchos hijos. Ay, qué lindo, me da topi. Sí, sí, sí. Me encanta, Jessy, te augurio un futuro maravilloso y lleno de criaturas a tu lado. Gracias por romper estigmas, ¿verdad? Por romper esquemas, porque nosotras las paraguayas necesitamos mujeres valientes que nos demuestren que sí se puede, que se puede salir adelante en lo que una decida sea lo más difícil o sea quizás lo más simple. Así que felicitaciones por eso y contarle a la gente en qué club estás jugando ahora, dónde te puede ver, etc. Actualmente yo estoy en Olimpia, fue toda una repercusión porque yo estuve, antes de irme a Europa, estuve por cerro, ¿verdad? Vivo en el barrio también, el barrio más popular como es reconocido. Y puedo decir que cuando yo firmé por este club, ¿verdad? Por Olimpia, cosa que yo ya había comenzado en el club, ¿verdad? Cuando era chica, fue mi primer club, el club que me vio debutar, agradezco muchísimo, pero nunca pensé que tal vez yo termine mi carrera en este club. Claro. Sí, ya estoy en la última línea del fútbol, de retirarme y como te digo, tuvo mucha repercusión de lo que fue. Te puedo decir que no pasé muy bien en los primeros días, la primera semana porque la gente se volvió tan fanática ahora. Es bueno porque la gente ya te reconoce como jugadora de fútbol, entonces, pero Jessica, no puedes ir de tal, vos estabas en cerro, ¿entendés? Entonces, por más que la gente no se pone en tus zapatos, que también es tu trabajo, ellos no entienden eso. Vos tenés que ser profesional. Claro. Y parte de eso es también jugar en cada equipo que te toque, ¿verdad? Claro, claro, vos dejás los colores por un lado, te vas para el otro y es el momento, ya sea los meses o un año donde vos estés trabajando, vos tenés que defender. Así que ahora estás en Olimpia. Estoy en Olimpia actualmente. Vamos a ver el año que viene. Pero es siempre la primera opción como club, ¿verdad? Me encanta. Te felicito, Jessy, te agradezco muchísimo por tu presencia. Y un último mensaje que le quieras dejar a todas las chicas. En que me di cuenta que el fútbol o el deporte en sí no siempre te va a llevar hasta los 50, los 60 años, ya sea deportes donde vos tenés que correr. Si vos tenés oportunidad de jugar o hacer algún deporte, también tenés que estudiar porque después eso te lleva a un complemento o cuando te dejo, te lesiones porque normalmente eso pasa. Vas a tener ese apoyo económico, lo que sea, alguna idea de poder trabajar en otra cosa. Entonces, si tenés esa oportunidad, porque hay muchas oportunidades ahora mismo, muchas facilidades de estudiar y hacer deporte, aprovecha. Muy buen consejo, chicas. Tómenlo porque puede servir como un bastón en cualquier momento. Perdón, nunca sabe, nunca sabe, nunca sabe. Gracias, Jessy, gracias también a todas ustedes por estar del otro lado, gracias también a la producción de Delpy. Quiero contarles a todas ustedes que este es el último episodio de esta primera temporada de Aliadas. Agradecida desde ya por este espacio, por todos los comentarios que dejaron, por toda la interacción que generaron. Y prepárense porque muy pronto se viene la segunda temporada de Aliadas. Agradecidísima con mi gran equipo de producción, Ara Santa Cruz, Agustoria, Samo Cardoso y toda la gran familia de Delpy. Muchas gracias a todos, chicos, de corazón por haberme recibido con tanto cariño. Y quédense muy atentos porque vienen más novedades. Les quiero muchísimo. Chau, chau.